¡Suscríbete! Si me devoro un poquito porque esta que se cruza alguien Pero vamos para la puerta abierta Cristiano ¿Qué hora es? Yo soy más de las 3 de la mañana Un cuarto por las 4 Y mi piercing sigue intacto ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¿Por qué nadie me hace caso? Todos ya se fueron ¿Quién es el gato? ¡Terminamos! 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 Gracias por ver el video.